existe una gran variedad de materiales con los cuales se fabrican roldanas guachas tuercas y tornillos el día de hoy quiero mostrarte los materiales que manejamos en tornillería en la casa del tornillo así como sus usos y beneficios los tornillos roldanas guachas y tuercas de aluminio poseen buena conducción térmica 13 veces más que el acero inoxidable y 60 por ciento más que el cobre por lo que se usa en la industria del aire acondicionado radiadores y muchas otras piezas tiene buena conducción eléctrica dos veces mejor que el cobre otra característica muy importante es que no pesan por lo que se utiliza en la fabricación de aviones y barcos no es tóxico por lo que podemos aplicarlos en la industria alimenticia los tornillos roldanas guachas y tuercas de bronce poseen alta conductividad eléctrica son muy usados en transformadores y electrodomésticos aunque también tienen gran resistencia ante la corrosión por lo que se usan en barcos baños equipos médicos y hasta para decoración el acero inoxidable 18 8 son tornillos y complementos fabricados en acero carbono mezclado con cromo y níquel el cromo evita que el óxido se pegue al metal y el níquel les aporta dureza nuestros tornillos y complementos en acero inoxidable 18 8 tienen buena resistencia a la corrosión en climas normales o en la industria de alimentos siempre y cuando no sea en el proceso directamente nuestros tornillos roldanas guachas y tuercas en acero inoxidable clase 316 a diferencia del acero inoxidable 18 8 poseen mayor porcentaje de cromo que le dan mayor resistencia ante la corrosión y tienen mayor porcentaje de níquel que les provee mayor dureza además tienen un componente que les da resistencia adicional ante la corrosión en condiciones adversas como el clima de mar o en el procesamiento directo de alimentos los tornillos y complementos de plástico se han adaptado para todos los sectores de la industria el material estándar de fabricación es el nail el cual es resistente a diversos productos químicos tiene excelentes propiedades mecánicas además ofrece un gran número de ventajas no se oxidan es limpio no pesan y otras más generalmente se utilizan en aplicaciones eléctricas en la industria de alimentos y muchas más recuerda que todos estos productos los puedes encontrar con nosotros en la casa del tornillo somos tu mejor aliado si te gustó este vídeo dale like aquí abajo y síguenos en nuestras redes sociales